¿Qué es el punto de cocción de la carne? De primera calidad, son cortes tiernos que se pueden comer poco hechos o muy poco hechos, no estaríamos hablando de cortes en los que es necesaria una cocción muy larga o un guisado para poderlos consumir, entonces esto es como por ejemplo por citar algunos mucho más famosos, el solomillo, los lomos, tanto el lomo medio, el lomo bajo, el lomo alto, la cadera, inclusive piezas como el redondo que se hacen enteras, que son cortes en los que la terneza es un rasgo característico, entonces ya teniendo en cuenta eso y partiendo, hay que saber que tenemos diferentes tipos de cocción, podemos tener la cocción de un filete, en el que no superamos, digamos, inclusive los 3 o 4 centímetros de grosor, y después tenemos el asado o la cocción de piezas tiernas pero enteras, en el caso por ejemplo de un redondo, en el caso por ejemplo de un roast beef, que se podría hacer con un lomo alto o con un lomo bajo. Entonces vamos a hablar un poco particularmente de esos dos tipos de cocción, entonces cuando realizamos una cocción de un filete, sea un churrasco, que también se le puede llamar, sea un chuletón, sea una chuleta, sea un bife, digamos un corte, más o menos fino, a la parrilla, a la plancha o inclusive en el horno, vamos a tener en cuenta ciertos aspectos, primero el fundamental y más importante es que siempre la carne antes de empezar a cocinarla tiene que estar atemperada, eso quiere decir que si la tenemos refrigerada hay que sacarla un tiempo antes para que vaya, digamos, alcanzando la temperatura ambiente, eso es importantísimo, porque si yo tengo una carne muy fría, un filete muy frío, además es muy grueso y lo quiero comer poco hecho, en la cocción no le vamos a dar el tiempo suficiente para que dentro llegue a la temperatura que tiene que tener, que ahora la vamos a hablar, entonces esto es una carne muy fría, se haría demasiado por fuera y en el interior de esa carne apenas iría subiendo la temperatura, entonces tendríamos una carne que se encontraría muy hecha o pasada en la parte exterior y en la parte de adentro inclusive fría, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, una vez atemperada la carne vamos a suponer que nos vamos a situar en una parrilla o en una plancha, entonces tenemos nuestro filete de cierto grosor, vamos a salarlo siempre o con muy poco tiempo ante la acción o durante la cocción, lo ponemos con la temperatura muy fuerte, muy alta para que no se vaya a pegar tanto a la parrilla como a la plancha y para que obtengamos inmediatamente ese caramelizado, ese tostado, esa reacción de pardeamiento digamos en la superficie de nuestro filete, lo dejamos coser una cierta cantidad de tiempo, antes les voy a decir algunos truquitos y después le damos la vuelta, entonces ese tiempo en el que va a estar por lado y lado va a depender del punto de cocción que nosotros querramos, bueno tendríamos en principio en el sistema digamos francés cuatro puntos fundamentales, en el sistema inglés hay un punto de más que lo meten en medio y ya más adelante les explicaré más o menos dónde, entonces tendríamos en principio un punto muy poco hecho que los franceses llaman bleh, ese bleh hace referencia al azul intenso que tendría una carne por ejemplo de buey, al hacerla muy poco hecha, ese color rojo intenso que termina dando unos destellos de azul, digamos lo verán ellos un poco azul, entonces ese sería el punto muy poco hecho, después tendríamos un punto poco hecho o que los franceses llaman sangrante o sañan, la pronunciación en francés no es la mejor, pero tendríamos ese punto, sería sangrante, es una carne que cuando la cortamos se dice coloquialmente que sangra, pero en realidad no sangra, es líquido con mioglobina, pues otra historia que no sería sangre como tal, pero que pues su aspecto se asemeja un poco a la sangre, entonces mancha el plato. Después tendríamos el punto o apunto como tal, que los franceses llaman apouin, igual, apunto, sería el punto en el que la carne aún sigue manteniendo ese color rosa, me siguen, pero no exuda ningún líquido prácticamente, entonces sería el punto a punto. Y después tendríamos el punto bien cuy, que el bien cuy no quiere decir que sea bien hecho porque esté bien hecho, sencillamente es un punto en el que se habla que está completamente cocido, o sea que está completamente sin nada de ningún destello rosa dentro de la carne, no quiere decir que sea el mejor ni nada de eso, sencillamente que eso es su nombre, de pila. Entonces, ¿cómo controlar la cocción o los puntos de cocción en la carne? Hay dos formas fundamentales. La forma más profesional sería a través de un termómetro, inclusive cuando estamos hablando de filetes o de chuletones o de carnes muy grandes, hay que saber que un cocinero, un parrillero, una persona que está todo el día cociendo o sacando ese producto, sencillamente con el aspecto, con la textura, con el a ojo, sabe perfectamente en el punto en el que se encuentra esa pieza de carne, ¿no? Pero para tenerlo mucho más preciso o controlado, en el caso incluso de piezas enteras, que ahora lo vamos a hablar, utilizaríamos un termómetro. Tenemos dos tipos de termómetro. Cuando se utilizan para carnes, vienen con un pincho, ¿vale? Y nos van a marcar la temperatura en grados centígrados o en diferentes tipos de grados Fahrenheit o... No, solamente vienen en centígrados o en Fahrenheit, ¿vale? Nosotros aquí en Europa se trabaja con grados Celsius o grados centígrados, ¿no? Entonces, ese pincho nos va a ayudar a introducirlo, digamos, por eso tiene una punta aguda aquí, para poderlo introducir dentro de la carne, ¿vale? Es fino para hacer el menor daño posible a la pieza y nos va a indicar la temperatura, ¿vale? En el caso de una carne muy poco hecha, vamos a tener una temperatura... Eso es importante, a ver. Bueno, cuando trabajamos un filete, al realizar esto, pues tendría más sentido si el filete superara más o menos dos centímetros de grosor. Un filete de un centímetro no sería práctico pincharlo con una sonda o con un termómetro. El otro termómetro que tenemos es de este tipo, que son de sonda. Eso nos van a valer, sobre todo, cuando hagamos piezas enteras. ¿Por qué hablo de las piezas enteras? Porque cuando yo realizo un redondo, por ejemplo, glaseado al horno o braseado inclusive, o un roted beef, que es una elaboración también clásica en la que se trabaja con una pieza entera de carne, dentro de las muchas que hay, ¿no? Porque también tendríamos la picaña en Brasil que también se puede hacer al horno y todo eso, ¿no? Entonces, en esas piezas enteras, me conviene controlar la temperatura de cocción interna del producto, ¿vale? Para no tener una parte exterior demasiado hecha y la parte interior muy poco hecha. Aparte de atemperarlo, tendríamos que controlar muy bien lo que sería la temperatura. Además, estamos hablando de, en cocina profesional, de una tirada, por ejemplo, de, yo qué sé, de 15, 20 roted beef al mismo tiempo. Entonces, controlar la temperatura es fundamental. Vamos a arruinar todas esas piezas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con un termómetro de sonda, la ventaja que tenemos es que podemos introducir el termómetro en la pieza, ¿vale? Y gracias a esta sonda, a este cablecito que tenemos aquí, podemos dejarlo dentro del horno. Y el termómetro, en la parte exterior del horno, indicándonos, inclusive con una alarma, que pite al momento en que la pieza, a su interior, en el corazón de la pieza, llega a la temperatura que nosotros queremos. ¿Me siguen? Entonces, siempre que pinchemos, tenemos que tener en cuenta el grosor de la pieza para que la punta del termómetro llegue al centro de la misma, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con esos termómetros de mano, son sencillamente para corroborar la temperatura en el momento, ¿vale? Eso no se puede meter al horno. Temperaturas. A ver, vamos a hablar primero de temperaturas y al mismo tiempo también de la forma, digamos, más casera o más rápida, así, de controlar un poquito la cocción, ¿vale? Utilizando el termómetro, vamos a tener que los puntos de cocción van a tener las siguientes temperaturas. Si tenemos una carne muy poco hecha o blé, la carne tiene que estar en temperatura corazón por debajo de los 45 grados, ¿no? Entonces, ya, digamos, estamos hablando de una carne que prácticamente guarda todas sus características o el aspecto, digamos, de una carne cruda, pero con una temperatura, pues, superior, ¿no? A la temperatura ambiente. Si hablamos de una carne sangrante, ¿vale? O poco hecha, estaríamos hablando de una temperatura por encima de los 45 a los 50 grados centígrados. Eso es una carne, lo que les explicaba antes, que cuando la cortamos, pues, da la apariencia de que sangrara, ¿no? Si trabajamos una carne o si seguimos subiendo la temperatura, tendríamos entre los 50 y los 55 grados aproximadamente, o inclusive 60, en ese rango de temperatura un poquito más amplio, vamos a tener la carne a punto. Entonces, a punto es carne, como explicaba anteriormente, que todavía guarda el aspecto rosa de la carne, ¿no? Es un poco de color rosa, pero no llega a exudar ningún líquido, ¿no? Entonces, una carne a punto entre los 50 y los 60 grados centígrados, más o menos. Y después, una carne ya bien cuida o bien hecha, estaría por encima de los 60 grados centígrados. 65 grados sería una carne, pues, que estaría completamente cocida y, como hablaríamos, bromatológicamente ya segura, ¿no? Entonces, en todo caso, para cualquier punto de carne por debajo de los 65 grados, tendríamos que, digamos, para esa carne, tener muy bien controlado lo que sería todo lo que tiene que ver con la bromatología, ¿no? Una carne que no haya perdido su cadena de frío, una carne que no haya estado atemperándose más de media hora o una hora, ¿me siguen? Que no pueda estar en esas temperaturas de riesgo en las que pueden proliferar los microorganismos, que no haya estado más de cuatro horas, ¿no? Lo ideal es que no esté más de dos o tres horas, ¿no? Entonces, esos serían los puntos en cuanto a termómetro. Para saberlo en casa con un filete, ¿vale? De una forma mucho más casera o una forma mucho más, digamos, práctica, podríamos jugar con la textura. Entonces, cuando una carne está muy poco hecha, guarda prácticamente la misma textura que cuando está cruda. Entonces, nos puede ayudar a indicarnos, hay un truco muy sencillo que es sencillamente utilizando la mano, ¿vale? Con el dedo gordito, lo que vamos a hacer es sencillamente juntar el índice con el pulgar, ¿no? ¿Vale? Vamos a tocar esta parte de abajo del dedo pulgar. Entonces, la terneza sin apretar, únicamente juntando los dedos. Esa terneza nos indicaríamos que estaríamos frente a una carne muy poco hecha o una carne bleh, ¿vale? Es prácticamente la misma textura que tendría la carne antes de ser cocinada. Tendría solamente lo firme de la parte de la carne que está en contacto con la fuente de calor, ¿no? Si ponemos nuestro dedo corazón con el dedo pulgar, ¿vale? Tendremos un poquito más de firmeza, ¿vale? Pero aún así sigue estando muy tierna. Entonces, tendríamos una carne sangrante, ¿vale? O poco hecha. Si ponemos nuestro dedo anular con el dedo pulgar, ya vamos encontrando que va cogiendo un poco más de consistencia, ¿no? De firmeza. Entonces, en ese punto tendríamos una carne a punto. Haga la redundancia, pues tendríamos una carne a punto. Y ya en contacto con el dedo meñique, ¿vale? Tendríamos aquí la misma textura que tendría una carne bien cuy, ¿vale? Más duro que esto pues sería ya una carne ya muy pasada, ¿no? Es importante no quemarnos, ¿no? Directamente, pues retiramos la carne de la parrilla o del horno o de la plancha y la palpamos, ¿vale? Entonces, jugamos un poco a dar ese toque si queremos de acuerdo al punto que querramos que encontremos la misma textura, ¿no? La misma firmeza de la carne al tocarla, al presionarla. La presión no tiene que ser excesiva, ¿no? No podemos clavarle el dedo directamente. Sencillamente, tocar la firmeza de la carne y palparla únicamente. Entonces, ahí sacaríamos la carne cuando se encuentre en el punto que nosotros querramos y ahí vendría una parte importante también que es el reposo. Todas las carnes una vez salen de la plancha o de la parrilla o del horno hay que darle un tiempo de reposo. ¿De cuánto? Que la temperatura descienda y que sencillamente tenga al menos unos 20, unos 15, 20 minutitos de reposo. Que no llegue a enfriarse, ¿vale? Que no llegue a enfriarse, mantiene un sitio cálido, pero que no llegue a enfriarse para que cuando cortemos la carne no fluyan todos sus jugos, digamos, y se nos quede seca y se queden todos sus jugos en el plato. Eso es una cuestión importante. Ahora, cuando trabajamos piezas enteras tipo rot beef o tipo redondo o inclusive una picaña o cualquier pieza entera que estamos asando en el horno o la estamos braseando ya ahí sí cambia por completo y no nos podríamos fiar de ese sistema, ¿vale? Ese sistema no funciona para los filetes, para un chuletón también nos podría funcionar, pero para una pieza entera de carne no podemos jugar a eso, ¿no? Porque primero la estructura del músculo ahí está completamente mucho más intacta, la fibra muscular que estamos presionando bueno, en fin, no está transversal, todo el rollo. Pero en definitiva es una carne muy diferente entonces la textura nos puede engañar. Ahí lo mejor sería un termómetro de sonda ¿vale? Que nos pite cuando la, aunque nos dé la alarma cuando la carne haya alcanzado el punto óptimo o la temperatura justa y o si no un termómetro en el que podamos sacar la carne, pincharla y saber a qué temperatura está exactamente, ¿no? Para esas carnes yo recomiendo tipo rot beef y digamos incluso una picaña o esas carnes que queremos que queden un poquito rosita por dentro, un solomillo o wellington la temperatura ideal yo recomiendo sacarlo del horno entre unos 50 y unos 55 grados ¿por qué? Una vez lo sacamos del horno la inercia térmica va a hacer que esa carne siga aumentando su temperatura entonces si lo sacamos en el punto óptimo de lo que nosotros querremos conseguirlo hay que tener en cuenta que se va a pasar fuera del horno entonces la vamos a sacar unos 4, 5 graditos menos de lo que nosotros queremos si la queremos a punto pues a unos 50 grados la podemos sacar si la queremos bien cuida unos 55 o 60 grados la podemos sacar entonces sería digamos una forma de encontrar la carne en el punto óptimo cuando la trinchemos o cuando la cortemos en la mesa espero que les haya servido y que les haya gustado y cualquier duda que tengan dejala en los comentarios del blog y pues nos vemos en la próxima en la próxima